La División del Sermón Antes de seguir, es necesario explicar la idea de divisiones. El sermón se enfoca en una proposición, pero las divisiones desarrollan esa idea en una manera ordenada, cosa que ya hemos estado viendo. Ayudan al predicador a ser claro y a los oyentes a seguir el desarrollo del sermón y recordarlo. Si es memorable, pueden salir no solamente diciendo que esto tenía que ver con X, sino podrán recordar también los 2, 3, 4, no sé cuántos puntos. Todos podemos recordar sermones que hemos escuchado o predicado, que anduvieron sin rumbo y sin dirección. Y tener divisiones bien desarrolladas evita ese problema. La proposición es la dirección y las divisiones son los pasos en una sola dirección. Entonces podemos manejarlo así. Vamos a llegar a Ciudad Guzmán, que está, no sé, a 100 kilómetros. ¿En cuál dirección de aquí? Al sur. Básicamente al sur. Y para llegar a Ciudad Guzmán tenemos que pasar por la caseta ahí, la primera caseta, donde está la desviación a Vía Corona. Y luego tenemos que pasar por la laguna, y luego, pues, pasar por Tapalpa. Y si seguimos esos 3 pasos, vamos a llegar a Ciudad Guzmán. Pero si decimos, pues, primero vamos a pararnos en Tepic, y luego vamos a hacer una parada en, este... ¿En San Luis? ¿Mazatlán? ¿Mazatlán? O sea, a lo mejor podemos llegar eventualmente a Ciudad Guzmán, pero va a ser un circuito largo y difícil de entender el porqué. En el capítulo 8, Braga recomienda que las divisiones deben surgir de la proposición, cosa que ya hemos estado haciendo, ser distintos entre sí. Y a veces yo hago mis divisiones y encuentro que el segundo está básicamente repitiendo el primero. Entonces ya podemos eliminar el segundo, o quizás adaptar el primero para que abarque el concepto mejor. Ser progresivos. Yo diría, porque aquí dice ser progresivos, y también H dice ser paralelas. Y para mí deben ser o progresivas o paralelas. Probablemente no van a ser las... Posiblemente podrían ser las dos cosas. Pero podrían ser ideas paralelas, o podrían ser este que uno avanza sobre la anterior. Probablemente no van a ser, normalmente, tanto progresivas como paralelas. Probablemente será para mí una o la otra. Ser completas en sentido de dar la explicación total que el texto mismo da, sin dejar fuera nada importante. Es decir, que con estos dos puntos ya estoy cubriendo el texto. Si estos dos puntos no cubren el texto, a lo mejor necesito un tercer punto. Y si estos tres no cubren, a lo mejor necesito cuatro. O tengo que reformular. Entonces deben ser completas las divisiones juntas para cubrir la idea del texto. Con tener una sola idea cada una. Entonces una división no es, pues este, otra vez. O sea, hay que predicar el Evangelio y hay que amar al prójimo. No, o sea, son dos divisiones. Ser tan pocas que sea posible. Si puedes decirlo con dos divisiones, no hay que decirlo con tres divisiones. Y esto es un principio general, general, para la predicación. Si puedes decirlo en diez palabras, no hay por qué decirlo con quince palabras. Si puedes decirlo en treinta minutos, no hay por qué decirlo en cuarenta y cinco minutos. Y la brevedad es, siempre he visto que la brevedad es algo que la congregación aprecia enormemente. No solamente por lo difícil de aguantar, sino por lo entendible. Por lo entendible. Y el mejor cumplido, el mejor no sé, uno de los mejores cumplidos para un predicador es cuando la gente dice, dijiste tanto y tan claramente en tan poco tiempo. Y sabes que ya atinaste bien. Variar de semana a semana. Es tedioso si siempre es lo mismo. Y el problema con este método clásico o tradicional es que puede producir sermones de molde. Mi proposición es, mis tres divisiones son, y luego pum, pum, pum. Conclusión. Y es claro, es un nido, pero puede ser un poco fastidioso después de quince años de lo mismo cada semana. Puede ser. Entonces, buscar eventualmente variedad. Eventualmente. El concepto no es difícil. Voy a nada más pasar mucho tiempo dando ejemplos. Que más o menos al azar de diferentes lugares. Y aquí estoy como desnudando el sermón, quité introducción. Mi proposición está aquí. Estoy enfocándome en divisiones. Y lo que quiero que vean, y que evalúen, es que si son conceptos paralelos, si son conceptos distintos, conceptos entendibles. Y no vamos a tener tiempo para leer cada texto para saber si cubren el texto adecuadamente. Pero de Marcos 1, 14 a 34, la evidencia del reino, la entrada en el reino. ¿Qué les parecen estas dos divisiones? ¿Paralelas? ¿Son paralelas? Paralelas. O sea, siempre el propósito, el plan y el poder. O sea, siempre tienen cosas así, aliteración, la misma palabra. No busca hacer eso así, salió aquí con esto, evidencia, entrada. Pues es sencillo. Reino, reino. Marcos 2, 1 al 12. El trasfondo teológico. El que perdona, el perdón, el que puede ser perdonado. ¿Qué encuentran ahí? Es progresivo. Y uno, digo, simplemente, siempre viste, uno no va, el uno no va con los otros tres. Ok, el uno es muy diferente, ¿no? El uno es como un punto de desesperación por no saber dónde explicar el trasfondo teológico. Del perdón. Porque pensaban en ese entonces, muchas veces, como los amigos de Cobb, una enfermedad grave fue a causa de un pecado grave. Hay que explicar esto en algún lado. Y a lo mejor por desesperación y falta de creatividad, sale aquí como un punto. Pero realmente no es paralelo el primer punto con los otros tres. Los otros tres sí son progresivos y tienen unidad entre sí. Perdón, perdón, perdón. Pero a lo mejor hay que reformular esa estructura para que haya tres puntos. Y que en los tres puntos que se explique el trasfondo teológico. Otra vez, lo que tú decías, que el método no es infalible. Digo, quizás no debes poner el trasfondo teológico como punto. Pero, no sé si se ha equivocado, pero casi muchas veces yo doy algo de trasfondo antes de entrar en los puntos. Especialmente si te lanzas en Miqueas. Si te lanzas en algo. Digo, nadie sabe dónde estás. Digo, tus puntos salen del texto. Pero ellos no saben nada del contexto histórico. Pero, digo, quizás no debe ser punto de división, pero no veo, yo veo necesario. Muchas veces hablo de trasfondo, no sé cómo hacerlo. Sí. Tengo, escuché, no lo conozco, escuché de un predicador que antes de empezar sus divisiones, él tiene como, no es tanto miscelánea, pero tiene cosas que comentar sobre el texto que son muy necesarias para entrar en un texto. Y, a lo mejor, no es muy creativo, pero es necesario incluir esas cosas en algún lado. Porque si no explicas el trasfondo teológico, probablemente el texto no va a tener mucho sentido. Ahora, Marcos, otra, podríamos pasar tiempo con cada uno de estos, pero aquí es una historia, es un relato. Y, aquí, otra cosa sería puntos que siguen la historia. Porque aquí estos puntos son más sintéticos, no son tan históricos. ¿Me explico? O sea, podríamos seguir la historia, porque es una historia de los cuatro hombres, este, que llevaron a su cuate, su amigo, y, este, excavaron ahí en el techo y lo bajaron y luego la controversia con... O sea, podríamos llevarlo más como un sermón narrativo en lugar de un sermón didáctico. Porque este sermón es más didáctico, ¿no? Más teológico. Pero no encaja, entonces, con el método de Braga. Exacto, exacto. Braga, el método de Braga, y no solo de Braga, es lo clásico, no tiene mucho espacio para un sermón narrativo. Es más didáctico. Y estaría más y más de moda, ¿no? Aprovechar de la narrativa. Sí, hoy en día, más y más de moda, y por buenas razones, no solamente una moda pasajera. La buena razón es porque mucho de la Biblia es narración. Entonces, este método tiende a forzar y producir un sermón didáctico. Marcos 2, 23 al 3, 6. Jesús sancionó una obra de necesidad, Jesús sancionó una obra de misericordia. Es muy paralelo. Es sobre el uso del día de reposo. Es más narrativo. No dice realmente nada a la congregación directamente. Dice lo que Jesús hizo. Entonces, este, pues este, es más, aunque es este, el método tradicional, es más narrativo. Miqueas, ¿eh? Hablando de Miqueas, mi sermón de mañana. Lo que Dios denuncia, lo que Dios requiere, lo que Dios ofrece. Y no puse los textos ahí, pero ya les mencioné en la hora anterior, que lo que Dios denuncia, yo uní dos partes que están separadas por lo que, en medio está lo que Dios requiere. ¿Qué les parece? Pues no se ha predicado todavía. Espero que mañana digas muy bien. Bueno, el segundo, todo lo que nos has enseñado, se ve muy claro. Paralelos, pero también progresivos. Sí, esto, sí, esto tiene algo de paralelo, lo que Dios, lo que Dios, lo que Dios, y es progresivo. Denuncia, requiere y ofrece. Hay algo de progresión ahí. Espero que me vaya bien mañana. Además, quitaste divisiones. O sea, como mencionaste en la primera hora, lo que Dios denuncia está primero, luego lo que requiere. Y otra vez hay otra denuncia de pecado. Entonces, o sea, puedes juntar muy bien, quitas una división, y en una sola, la primera, mencionas el pecado, lo que Dios requiere, y luego lo que Dios ofrece. Muy buena división. Pues espero que sí, gracias, espero que sí. Yo cuando encontré esto, dije, uh, qué bueno, porque prediqué sobre Miqueas 3 al 5 la semana pasada, y se me hizo muy disperso el sermón. No se me hizo nada enfocado. Entonces, después de esa experiencia, yo creo que mala, para mí, porque yo no sentí tanta claridad, y yo sentí en la congregación tampoco, dije, no, pues con Miqueas 6 a 7, necesito descubrir algo mucho más claro. Pues otra, pues qué bueno, estoy también emocionado con esto, espero que salga bien mañana. Salmo 105, dale gracias a Dios, versículos 1 y 2, alégrate en Dios, 3 y 4, recuerda las obras de Dios, 5 y 6. ¿Qué les parece? ¿Son qué? ¿Todos son imperativos? ¿No? Entonces hay paralelismo ahí, es imperativo, imperativo, imperativo. A Dios, en Dios, de Dios. ¿Ok? Salmo 1, 1 a 6. ¿Cómo ser felices y prósperos? Lo que es ser felices y prósperos, los que no son felices ni prósperos. Es secuencial, ¿no? Pero no te dicen cosas de lo común, lo que es lo común. Aunque, probablemente... ¿1 y 2 no podrían estar integrados en un mismo punto? ¿Cuál? ¿1 y 2? ¿1 y 2? ¿Lo que es ser? ¿Cómo tendría que decir lo que es ser, no? Podría ser, podría ser, podría ser, y si quisiéramos ser más como paralelos, podría ser, los que son felices y prósperos, y los que no son felices y prósperos. O sea, podría ser 2, y sería más paralelo, podría ser. En algún lado tenemos que explicar lo que es ser feliz y próspero. Y podría, a lo mejor punto, el segundo punto podría ser, no sé, o sea, distribuido, como dices, en el punto 1, ¿no? Y no podrías cambiar el 2 por el 1, primero decir lo que es ser felices y próspero después, ¿cómo ser felices? Sería más lógico para nosotros, ¿no? Explicar qué es, antes de decir quiénes son. ¿Ok? Sería otra posibilidad. En el texto supongo que viene así, viene así. El texto viene así, pero a lo mejor para nosotros, occidentales, lejanos de la poesía hebrea, a lo mejor nosotros tenemos que saber qué es, antes de saber cómo ser, posiblemente. Salmo 2. Las naciones rabian, el Señor se ríe, el Hijo reina y el salmista ruega. Y esto progresa por el, marcha por el salmo, ¿no? Aquí salió aliteración también con R, que no, no es mi costumbre, pero aquí salió. Se me hace, es bueno, pero no estoy viendo el texto, pero mi idea del texto es que también se podría tener todos los puntos relacionados al Señor o al Hijo, digo, la misma persona, Cristo. Sí, podría ser, aquí hay cuatro diferentes protagonistas, y podría complicarlo un poco, cuatro protagonistas, cuatro acciones, a lo mejor podríamos reducirlo a un enfoque en el Señor y su Hijo. El Señor se ríe de las naciones, el Hijo reina sobre las naciones. Sería más fácil, ¿no? Podría ser. Habacuc, la queja, la respuesta. Muy creativo, ¿no? Pues, no muy creativo, pero muy sencillo, ¿no? Muy descriptivo. Normalmente deben decir más, o sea, a lo mejor, Habacuc se quejó, o la queja acerca de la injusticia, la respuesta aparentemente más injusta. Porque la queja es, Dios, tu pueblo es malísimo. Y Dios responde diciendo, está bien, yo envío a los babilonios para castigarlos. Y luego, Habacuc tiene un problema mayor, los babilonios son peores. Entonces, a lo mejor podríamos sacar más de esa dinámica en las divisiones. La queja acerca de la injusticia, la respuesta aparentemente más injusta. Malaquías, breve historia de los sacerdotes y levitas. Las fallas de los sacerdotes y levitas, el llamado del maestro de la palabra. Pues, por lo menos, viéndolo, uno ve la conexión. Sí, se ve como... De uno y dos con tres. Sí, sí, o sea, esto se ve como nada de unidad aquí, parece. Y a lo mejor hay, a lo mejor están mal expresadas. Y, pues, a lo mejor hay que trabajar un poco aquí. Otra vez, punto uno, es como apareció aquí el trasfondo teológico. Punto uno es ayudar a la congregación a entender quiénes son los sacerdotes y levitas. Porque en algún lado tenemos que presentar esta idea a la congregación de hoy en día. Porque no conocemos tan, tan fácilmente, pues, quiénes son. Ahí también yo creo que a lo mejor el dos se podría unir al uno, ¿no? Hablando de los sacerdotes, dar la historia y acrecentando ahí la situación de las fallas. Y ya quedarían dos divisiones nada más. Y el llamado al maestro a lo mejor habría ya un contraste más interesante. Sí, y podría ser las fallas. La historia de los sacerdotes y levitas. O podría ser las fallas del maestro de la palabra y el llamado del maestro de la palabra. Iba a preguntarte, ¿es la misma persona aparentemente en el texto, sacerdotes, levitas y maestro? Entonces, ahí se pudiera aclarar si les eran el mismo título. Exacto, sí, entonces podríamos unificar esto hablando del maestro de la palabra. Y luego bajo el primer punto, fallas, las fallas del maestro de la palabra. Podemos explicar los levitas, los sacerdotes, qué debían hacer, qué no debían. Y luego, lo que debían hacer. Ok, muy bien, entonces esto sí necesita trabajo. ¿No cabe otro texto, por ejemplo, una réplica que hace, ¿Quién ciego sino mi ciervo? Y sordo, sino mi mensajero primero. O sea, ¿no cabría ahí meterlo? Podría ser. Para tratar de enfatizar más en la misión del sacerdocio, que está fallando. Podría ser, tendríamos que meternos en el texto y ver cuáles son algunos textos que ayudan a aclarar. Podría ser. Sí, y a este nivel estoy como, como digo, estoy quitando todo para que vean la estructura, como el esqueleto, y estamos aquí como ortopedistas, y estamos viendo el esqueleto diciendo, chueco, o sea, fracturado, o derecho, fuerte, balanceado. Es lo que está, este ejercicio en este momento. Gálatas 1, 1 al 24, introducción a los dos temas principales. Hay un solo evangelio, evangelio, este evangelio es de Dios. Está como poner primero el contexto y después, ¿no? Otra vez es, 1 al 5, o sea, presenta los temas de todo el libro. Entonces, hay que presentar estos en algún lado. Entonces, a lo mejor no es muy creativo, y no muy paralelo. Puntos 2 y 3, sí son progresivos, ¿no? Hay un solo evangelio, y este evangelio es de Dios. Eso sí. El primer punto es como, ¿dónde cabe? ¿Dónde cabe, no? Y a lo mejor es la única forma de hacerlo, o a lo mejor hay que integrar estos dos temas en otro lado, no sé. Gálatas 3, 1 al 14, recibiste al Espíritu por fe, Abraham fue justificado por fe, puedes vivir solamente por fe. Lo paralelo es, por fe, por fe, por fe. Lo no muy paralelo es, recibiste, fue, puedes. O sea, esto como es, no es muy en línea, pero a lo mejor es inevitable, porque estás hablando de ustedes, o de ti en este caso, Abraham, y luego otra vez, hablando de tú, de ti. ¿Podría hablarse primero del punto 2, y luego del 1? Podría ser, podría ser, ¿no? O podríamos decir, quizás, no sé, no sé exactamente, pero en lugar de hablar de Abraham, aquí a este nivel, generalizar un poco y decir que recibiste el Espíritu por fe, siempre se ha recibido el Espíritu por fe. Y luego el ejemplo de Abraham, no sé, para hacerlo más, más en línea, quizás. Pero parece que esto necesita trabajarse un poco. Gálatas 3, 26 al 4, 7. Somos hijos de Dios por la fe, somos igualmente hijos de Dios, somos plenamente hijos de Dios. Dos y tres son muy, muy paralelos, ¿no? Y uno, más o menos. Gálatas 6, 1 al 10. Aquí tengo, como la proposición, exhibe el fruto del Espíritu. Uno, restaurando a tu hermano caído. Dos, proveyendo para el Maestro de la Palabra. Tres, haciendo bien a todos. ¿Qué les parece? Es la parte ética de Gálatas, y en un sentido son tres conceptos muy distintos. Sí, son independientes cada uno de ellos, pero necesarios. Sí, y lo que unifica estos tres puntos es, ya nos ha dicho del fruto del Espíritu, en el capítulo anterior. Ya estoy ligándolo, diciendo, estos son formas de, ahora, hablamos de amor, paz, gozo, benignidad, etc. Ahora, ¿cómo vamos a aterrizar con estos conceptos de amor, de paz, benignidad, etc., etc.? Pues aquí son tres ejemplos concretos que Pablo nos da de cómo exhibir prácticamente el fruto del Espíritu. Primero, podemos exhibir el fruto del Espíritu restaurando al hermano caído. Entonces, se puede hacer la unidad ahí con el fruto del Espíritu. Y luego, vamos a hablar de transiciones al rato, pero luego en la transición, decir, y otra forma de exhibir el fruto del Espíritu, muy concretamente, es proveer para el maestro de la palabra. Entonces, se puede sacar unidad aquí, aunque sí son tres ideas bastante distintas. Gálatas 6, 14, la cruz de Cristo es tu única jactancia ante Dios, la cruz de Cristo es tu única jactancia ante los hombres. Muy paralelo. Muy paralelo. Muy claro. Ahí necesariamente tendría que ser dos partes. No se podría convertir en una sola división. Pues si tienes una sola división, ya no tienes divisiones. O sea, esto lo pregunto por la situación que decías, ¿no? Si se puede decir en media hora, no lo digas en 45 minutos. Claro. Lo veo tan paralelo que a lo mejor en la jactancia ante Dios pudieras incluir la jactancia hacia los hombres. ¿Es correcto? Claro, y es un solo versículo. Un solo versículo, ¿no? Y el versículo en sí no menciona ante Dios y ante los hombres. Entonces, esto es como una aplicación del texto. Dice, jamás se me ocurra gloriarme excepto en la cruz de Cristo. Y luego dice, la cual no me ha crucificado al mundo y el mundo a mí. Entonces, a lo mejor, mejor división sería algo acerca de ser crucificados para el mundo y que el mundo sea crucificado para nosotros. No sé. Sí, esto a lo mejor está, es muy paralelo. Sí, yo también. Muy memorable, pero a lo mejor está moldeando un texto un poco, ¿no? Entonces, a lo mejor tenemos que regresar al texto a ver si esto realmente está ahí. Es una pequeñez, pero se me hace más lógico hacerlo si usted está concluyendo con Dios y empezando con hombres porque es de tanto más peso tener tu alcance ante Dios. Sí, podría ser mejor invertir estos en horas. Muy bien. Divisiones, ¿cómo utilizarlas? Las divisiones son una ayuda para la memoria del predicador. Las divisiones ayudan al predicador a encontrar el camino si lo pierde. Porque no sé si hayan tenido la experiencia, pero estás ahí y de repente, ¡pum! Alguien borra la memoria, ¿no? Entonces, son señales en el camino para encontrar otra vez la dirección y el rumbo. Las divisiones también son señales para la congregación, sobre todo si el camino es difícil o si lo pierden. Y la congregación, el buen orador, el buen predicador, está leyendo la congregación cuando está predicando. Y tiene una sensibilidad a la congregación. Sabe cuando la ha perdido, sabe cuando está atenta, ¿sabe cuando hay distracciones y alguien estornuda y 25 personas tienen que decir? ¡Salud! 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 Y todos se botean. Entonces, el predicador ya tiene que decidir qué hacer. Porque ya perdió un buen porcentaje de la congregación, ¿no? Entonces, las divisiones ayudan a regresar al camino. Porque ya a lo mejor la congregación o el mismo predicador ha salido. Entonces, es la señal, es como, así es el camino. Otra vez, cuando estás manejando y vamos hacia tal lugar y no hay señal y no hay señal, y luego pues hay señal, ¡ah! Pues sí, vamos bien. O hay señal que dice, ¡no! Es para allá y tienes que regresar. Entonces, ayuda así tanto al predicador como a la congregación. Tradicionalmente, otra vez, los predicadores anunciaron su proposición y sus divisiones después de la introducción y cada vez que se inicia una nueva división. Entonces, vamos a regresar aquí. Hermanos, mi proposición el día de hoy es que tenemos que exhibir el fruto del Espíritu. Y vamos a ver que podemos prácticamente exhibir el fruto del Espíritu en tres formas. Primero, restaurando al hermano caído. Segundo, proveyendo para el maestro de la palabra. Y tercero, haciendo bien a todos. Ahora, primero, restaurando al hermano caído. Y desarrollo esa idea. Y habiendo visto que debemos restaurar al hermano caído para exhibir el fruto del Espíritu, también tenemos que ver que tenemos que proveer para el maestro de la palabra. Y esta es una expresión del amor del fruto del Espíritu. Desarrollo eso. Concluyo. Esa sección. Y luego hago una transición a la tercera. Y la última forma práctica que Pablo menciona de exhibir el fruto del Espíritu es hacer bien a todos. Ahora, esta es la forma clásica, tradicional de utilizar. Y tienen que admitir que es clarísimo, clarísimo. Y si alguien se perdió en el segundo punto, podemos recapturarlo para el tercer punto. Y a lo mejor sale con dos puntos. Pero dos puntos son mejores que uno o ninguno. Entonces, va a producir un sermón clarísimo, clarísimo. Y es recomendable, sobre todo, al principio del ministerio. Sin embargo, menciono algunas desventajas, pero con algo de miedo, porque, como digo, en este curso es caminar antes de correr. ¿Ok? Entonces, lo que queremos producir es un sermón clarísimo. Y luego pueden producir sermones elegantísimos después. Ok, desventajas. Puede ser monótono si los sermones siempre siguen el mismo formato. Y hasta los niños van a empezar a burlarse del predicador, ¿no? Mi proposición es, mis tres puntos son... O sea, los niños a veces son buenos en detectar estas cosas, ¿no? Puede aplanar los textos, forzándolos en un solo molde. Y puede frustrar o desesperar a los oyentes si el predicador no avanza como prometido. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo anuncio, mis tres puntos son uno, dos y tres. Y yo paso veinte minutos en el primer punto. La congregación va a estar ahí calculando. Veinte por tres. Estamos fritos aquí. Entonces, este, es un peligro para el predicador. Y si a lo mejor el primer punto requiere veinte minutos y los otros dos, tres y tres, no es un sermón muy balanceado. Pero a lo mejor debe anunciar eso antes a la congregación para que no esté ahí desesperada. Mitiga contra la extemporaneidad. Vamos a hablar en la última parte acerca de la presentación del sermón y cómo presentar, cómo predicar el sermón y la extemporaneidad. Es algo peligroso y bellísimo al mismo tiempo. No hemos manejado bien la extemporaneidad, pero si es un formato y siempre lo mismo, pues el predicador probablemente no puede estar tan bajo la influencia en el momento del espíritu, a lo mejor de decir algo que no está dentro de ese formato. Elimina la sorpresa. No hay sorpresa. Hay claridad, pero no hay sorpresa. Entonces, todo el mundo sabe de qué se trata, a dónde va y dónde va a concluir el sermón. Pero sorprender a la congregación, pues, va a ser muy difícil. Es útil anunciar las divisiones con textos didácticos o que contengan un argumento complejo. Si yo estoy en Romanos a veces, o un argumento muy cerrado, muy lógico, a veces yo anuncio el argumento antes, y luego explico el argumento y a lo mejor al final otra vez resumo el argumento. Entonces, este método es muy útil para ese tipo de sermón. Con estos textos, si los oyentes no siguen cada paso, estarán perdidos. No es que puedas recuperarlos después. Si es consecuencial, punto uno, punto dos, punto tres, y pierden punto dos, ya, ya están perdidos. No van a entender. Entonces, en este tipo de sermón es muy útil ser tan claros, aunque no sea creativo, tan claros que sea posible anunciando antes, durante y después. Es menos útil anunciar los contextos narrativos o sorpresivos, como las parábolas. Las parábolas tienen una sorpresa. Es la idea. Las parábolas deben llegar por atrás y sorprendernos. Es la función. Escuché, estuve interactuando con un predicador que predicó sobre una parábola. Y la parábola tiene una sorpresa, o dos sorpresas. Y el estilo de este predicador es clarísimo, clarísimo. Y después estuve interactuando con él, diciendo que a lo mejor podría haber, porque él anunció la sorpresa de antemano. Él dijo, este texto tiene sorpresa y vamos a explicar estas sorpresas. Entonces, ya no había sorpresa para la congregación. Entonces, hablamos de la posibilidad de que el sermón siga la misma dinámica del texto. Y si el texto tiene una sorpresa, a lo mejor hay que guardar la sorpresa hasta el final y luego sacarla. Más difícil, más creativo, no tan tradicional, digamos, pero yo creo que más, si se puede, más poderoso predicarlo así. Con estos textos no debemos entenderlos hasta que lleguemos a la conclusión. Si tiene una sorpresa, pues no debemos entender el sermón hasta que lleguemos a la conclusión. Y luego, en las parábolas, la gente, aún en la conclusión, no entendía, originalmente. Entonces, a lo mejor podemos recapturar algo de esa dinámica. Si se anuncian, se convierten en un acuerdo entre el predicador y la congregación en cuanto a dónde van a ir juntos. Es decir, amigos, este es el plan del día, vamos a empezar aquí, vamos a llegar acá. Y ahora el predicador tiene que cumplir, porque si no cumple, va a frustrar y desesperar a la congregación. Si no se anuncian, pueden aparecer naturalmente en el transcurso del sermón. Si no se anuncian, ni aparecen explícitamente en ningún momento. Entonces, hay tres opciones. Anunciarlos, antes y durante. Otra opción, no anunciarlos antes, pero presentarlos en el camino. Para que la gente entienda dónde estés, dónde estás. Y si no se anuncian, ni aparecen explícitamente, en ningún momento, de todos modos, la congregación debe percibir la integridad y la progresión del sermón. Y si funcionan así, son más para el predicador que para la congregación en un sentido. Porque la congregación puede salir pensando, él no tuvo divisiones, él no tuvo bosquejo. Pero, me llevó de punto A a punto B, y entendí todo el camino en medio de. Entonces, es un exitazo ese sermón. Porque, se entiende la progresión, aunque no se haya dicho cada vez que hay una señal, miren la señal, miren otra señal, miren otra señal. Nada más, el predicador te llevó en el camino, y llegaste. Y esto es difícil de hacer, pero es un exitazo. Entonces, hay tres opciones. Anunciarlos antes, durante, quizás después. No anunciarlos antes, pero usarlos en el camino, diciendo, aquí estamos, y ahora vamos a tal lado. O, no anunciarlos en ningún lado, pero que te sirvan para que tu sermón sea una unidad íntegra y progresiva. Que es lo más difícil. Entonces, no empiecen con opción tres. Empiecen con opción uno. Subdivisiones. Si hay divisiones, cada división normalmente va a tener subdivisiones. Los mismos principios de las divisiones se aplican a las subdivisiones, pero en una forma más relajada, porque tienen que explicar el texto más que someterse a cierto formato. Siempre tenemos que someternos al texto. Pero aquí en las subdivisiones, aquí estamos realmente desarrollando el texto. Las subdivisiones apelan al texto para explicar cada división. Entonces, las subdivisiones tienen la misma relación con la división, que las divisiones que tienen con la proposición. Si las divisiones desarrollan la proposición, las subdivisiones desarrollan cada división. Ok, un ejemplo de Salmo 105, 1 al 6. Ya vimos, dale gracias a Dios, alégrate en Dios, recuerda las obras de Dios. Ahora unas subdivisiones. Este agradecimiento debe ser audible, este agradecimiento debe ser público, este agradecimiento es un testimonio a los inconversos. Y esto viene del texto. Alégrate en Dios, debemos gloriarnos en Dios, debemos gozarnos en Dios. Punto 3, recuerda las obras de Dios, es necesario recordar para poder dar gracias, esto hace una liga con el punto, el primer punto, es necesario recordar nuestra historia y la historia de la redención. Ahora, pueden ver que punto A, aquí, 1A, 2A y 3A, como nada que ver, o sea, no están paralelos. Pero sin embargo, dentro de cada sección, hay algo de progresión y paralelismo. ¿Me explico? A ver, voy a hacer un... Entonces aquí, a lo mejor A, las tres A's, no tienen mucho que ver la una con la otra. Este agradecimiento debe ser audible, debemos gloriarnos en Dios, es necesario recordar para poder dar gracias, pero no me importa. Lo que me importa es que hay integridad aquí. Entonces, A, B y C, coyeren, están, hay integración allá y todos explican el punto 1. ¿Ok? Y igual aquí, 2. Entonces, A y B explican el punto 2. Y luego, otra A y B explican 3. Y no me importa si hay 3 aquí, si hay 2 acá, si hay 2 acá, o si hay 4. Eso no me importa mucho. Porque el texto ya me está requiriendo que yo explique lo que esté ahí. ¿Ok? ¿La idea está clara aquí? Sí. Creo que tengo otro ejemplo. Ok. Aquí es una división que no nos gustó tanto. Introducción a los dos temas principales, hay un solo evangelio, este evangelio es de Dios. Pero ahora, ¿cómo vamos a desarrollar esto del texto? A y B. De primer punto, Pablo tuvo que defender su apostolado contra los que lo cuestionaron. Pablo tuvo que defender el único evangelio contra los que lo pervirtieron. Entonces, hay algo de paralelismo aquí. Y este es el argumento de todo el libro de Gálatas. Estos dos puntos, Pablo estaba haciendo durante todo el libro. Entonces, ya tenemos una introducción a los dos temas principales. Y hay algo de paralelismo aquí. Hay un solo evangelio. Y aquí, no son tan paralelos. Hay 4 puntos en lugar de 2 o 3. Los judaizantes predicaron salvación por fe y por esfuerzo humano. El evangelio dice que la salvación es por medio de la fe en Cristo únicamente. El mensaje de los judaizantes no es evangelio. Es o sea, buena noticia, es mala noticia. Y los que lo predican, es el mensaje de los judaizantes, merecen condenación. Pues esto es de 6 a 9. Pues aquí estoy explicando, está desarrollando el punto 2. Hay un solo evangelio. Y luego 3. Este evangelio es de Dios. ¿Cómo sabemos? La manera en que Pablo recibió el evangelio revela su origen divino. Y el efecto del evangelio en Pablo revela su origen divino. Entonces aquí, otra vez, hay algo de paralelismo. Aunque, ¿cómo digo? No me importa mucho porque aquí los 4 puntos A, B, C y D no son muy paralelos. Son progresivos. Y aquí necesité citar Hechos 15, 1 al 2, para un ejemplo de un tipo de judaizantes. Entonces ahí usé un texto de fuera para apoyar la idea de qué estaban predicando. ¿Algún comentario u observación acerca de estas subdivisiones? ¿Siempre van las subdivisiones o no dentro de una división? O sea, pueden tener que ir a fuerza, aunque sea una división, subdivisión. Miren, el predicador muy hábil puede, en el momento, hacer la subdivisión. Si es muy hábil, un Spurgeon, digamos. Puede desarrollar coherente, integral, progresivamente el argumento. Pero los demás mortales necesitamos pistas para ayudarnos a desarrollar el tema de esa sección del texto. Entonces, este, no voy a decir probablemente en este curso, siempre, sobre ninguno de estos principios. Pero yo diría que es muy recomendable pensar de antemano cómo van a desarrollar esa división. Y es la idea de las subdivisiones. Pero creo que, si entiendo tu pregunta, Pepe, es posible tener a un solo evangelio y luego nada más tener a... Es decir, no tener más de una subdivisión. ¿Está tu pregunta? Sí, más exactamente. Porque me ha pasado, a veces estoy como, es un punto importante, pero yo no veo otra división, o no veo otra subdivisión. Crear una lucha, ¿no? De forzar a meter una subdivisión. Ah, dices, este, hay un solo evangelio y lo único que quieres decir es que hay un solo evangelio. O hay un punto al respecto, pero no ves dos subdivisiones. Pues, entonces, no son subdivisiones, es una división y es tan clara y sencilla y simple que no necesitas subdivisiones. Puede haber, claro, puede haber, por supuesto. Nos ayuda a perder los menos. Exacto. Nos ayuda a perder los menos y a que no se pierda la congresión. Ok, última cosa que ya, perdón, ya brinqué otra vez. Entonces, las transiciones, voy a hacer unos cuantos comentarios. Si hay divisiones, tiene que haber transiciones entre una división y otra. Las transiciones explican la conexión lógica, teológica o histórica entre las divisiones. Deben ser breves y claras. Si te cuesta trabajo explicar breve y claramente la conexión entre dos divisiones, probablemente es porque no la hay. Entonces, es un foco rojo. O sea, si no puedes explicar, o escribirlo, o sobre la marcha, explicar la transición entre punto uno y dos, probablemente es porque no hay. Entonces, hay que trabajar otra vez en las divisiones. Al principio es recomendable que se escriban estas transiciones. Con la práctica, con las divisiones, las transiciones escritas serán menos necesarias porque las conexiones serán inmediatamente obvias y fácilmente declaradas en el momento indicado. Por ejemplo, aquí, si estoy predicando de Gálatas, y termino punto uno, puedo simplemente decir, estos son los dos temas principales de la Carta a los Gálatas. Y ahora vamos a ver el argumento del texto del día de hoy, que es que hay un solo evangelio y que este evangelio es de Dios. Y, y luego entro en hay un solo evangelio. Entonces, hice muy brevemente y claramente la liga. Y luego, entre dos y tres, hay un solo evangelio. Esto ha quedado muy claro. Y que el evangelio de los judaizantes no es evangelio. Pero, ¿cómo sabemos que este evangelio es el correcto? ¿Cómo sabemos que este evangelio realmente es divino? Y hay dos argumentos en el texto que nos presenta y que nos convence de que este evangelio viene de Dios. Entonces, ya hice la transición. Entonces, al principio, a lo mejor, debo escribir esa transición. Y luego, si me queda muy claro cuál es la progresión lógica, no me va a costar trabajo, en el momento, hacer esa transición. Para que sea una unidad el sermón y para que fluya, tanto para nosotros, y para que fluya en las mentes de los congregantes.